La deforestación y los cazadores furtivos amenazan a los calos bicornes, una especie de ave asiática parecida a un tucán caracterizada por su llamativo pico. El pasado mes de marzo el gobierno de Birmania declaró a estas aves como especie protegida y amenazada, aunque esto no ha impedido que los traficantes de animales sigan acechando a estas aves. El avistamiento de una bandada de casi 40 ejemplares de estas aves en la región de Vago, al sur del país, por un guía que denunció también la presencia de furtivos en la zona el pasado martes, ha creado alarma en las redes sociales, donde colgó fotos y contó su experiencia. Y es que no es común avistar a los calos bicornes, porque suelen vivir en zonas densas y poco accesibles en la jungla. Según expertos, el hecho de que se estén avistando más de estas aves es una señal de carencia de comida y de árboles donde anidar. Los calos bicornes son el símbolo nacional de los chin, un grupo étnico del oeste del país, ya que sus picos y plumas sirven de ornamento durante las ceremonias tradicionales. Uno de los mayores riesgos para esta especie son los ya mencionados cazadores furtivos y traficantes, que los cazan y pasan ilegalmente por la frontera con India.